El bosque es agua. Porque el bosque, al recibir las gotas de la lluvia, las filtra hacia la tierra hasta los depósitos subterráneos que dan origen a los manantiales que nos alimentan de agua. Por eso, el bosque es nuestro amigo. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Secretaría de Agricultura.